sí 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 me hago bien hago bien hago los los emergencia vamos arriba para arriba para arriba hola a todos soy frank orea randy estamos en un nuevo gameplay un nuevo juego que traigo al canal subnautica y bueno es un juego que me ha ofrecido pues bueno pues la compañía o el desarrollador me dio la que hay para que lo probar además y lo traerá al canal y lo pudiera mostrar y ahora no jugado nada lo quiero probar con ustedes que los quiero ver cómo es con ustedes a la misma vez los gráficos pues yo veo que el agua que está de puta madre pero de puta madre survival free down hardcore creatives vamos a poner su arriba está en inglés a ver si podemos tirar hueco para ante en inglés que sabéis que yo no no lo domino mucho pero bueno vamos a ver vale pues ya estamos aquí ya cargaba atrás un poquito encargar por eso he visto al menos una pequeña transmisión eeeeh ya lo que pasa eeeeh estoy en una especie de nave no algo está pasando vale es como que destruir una nave la nave pues se está yendo al carajillo eeeeh y no sé muy bien de qué tratar juego se supone que tenemos que sobre ostia un pescado supone que tenemos que sobrevivir esa es nuestra nave destruida vale no sé si tengo que ir aquí o no es que no sé muy bien lo que tengo que hacer ahi hay un pescado voy a ir por el pescado píralo pescadito que de aquí vamos pipa 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 venga 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 que hace me ha atacado me ha atacado f8 ah vale esto es para pues para bueno para dar como mi opinión no sobre el juego todavía bueno lo estoy probando todavía no puedo dar mi opinión vamos a ir para la nave grande a ver que encontramos ahí eh veo como si me está acabando el oxígeno y no me está gustando el rollo ese vale 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 estamos nadando para la nave eh de momento mis impresiones pues bueno de gráfico está bastante bien un juego que eh que bueno como veis pues es de agua eh eh se va se basa en 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 bueno en el agua no en el océano eh pero lo que tengo entendido es que bueno no lo que tengo entendido es que pues nuestra nave se va a pique caemos en este planeta que es el planeta tierra no y está lleno de agua no y ya pues tenemos que sobrevivir no eso es más o menos lo que tengo entendido pero bueno no sé muy bien lo que tengo que hacer eso sí es algo que creo que está fallando no tengo lo que es un objetivo claro que hacer y eso me está fastidiando un poquito pero pero bueno estamos aquí en la nave radiación desestada madre mía que me muero todo verás tú nos vamos nos vamos nos vamos que que aquí hay radiación o sea no puedo ir a la nave que bien eh a ver aquí hay pie no no es que no puedo acercarme no puedo acercarme porque está radiación y como veis me baja la vida bastante eh vale 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 pescaditos por aquí me estoy asfixiando también os lo digo vamos para arriba un poquito coge aire venga pillamos aire y bajamos de nuevo eh no sé si hay que encontrar ahí está mi nave mira aquí hay suministros y cositas logro desbloqueado que bien que bien pues si 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 me ahogo me ahogo me ahogo los los emergencia vamos vamos para arriba vamos para arriba para arriba sube 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 lo que ha faltado madre mía madre mía madre mía lo que ha faltado vale pues venga seguimos explorando si encontramos algo más por aquí yo creo que el juego tampoco como sea bueno está la versión beta eh versión de prueba no creo que tampoco tengan mucho más en el juego no el juego un poco para bueno para ver pues de que va a tratar los gráficos los gráficos yo los veo bastante bien veo un juego bastante 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 chulo eh otra vez me asfixio otra vez me asfixio sube para arriba sube para arriba sube 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 si si emergencia emergencia tranquila tranquila lo tengo todo controlado atención detectando los niveles de radiación locales eh la situación vale creo que el objetivo está aquí y es que tengo que reparar la nave no sé cómo me imagino que cogiendo recursos cogiendo cositas como le echo subo a la nave por aquí por aquí por aquí subo por aquí vale estoy arriba de la nave vale a ver hay un pescado ahí hostia que guapo esto no lo había visto que guapo eh que guapo ahí el mapa los gráficos están ahí hay algo también en esa zona de allí a ver los gráficos están muy chulos las cosas como son los gráficos están muy chulos eh vamos a entrar para adentro a ver que por aquí vale esta es la zona de emergencia esto que la navegación de comunicación hay que reparar lo de las comunicaciones vale eh tenemos que reparar las comunicaciones el sistema también hay que repararlo y esto pues también 25% 25% esto está bien eh esto que es un botiquín que me he pillado vale ah mira aquí hay una trampilla para pues para tirarme si es que soy un parguelilla vale mira aquí eso que es eh que se lleva la pieza que se lleva la pieza tío ya la he pillado la he pillado creo creo que la he no no la he pillado no la he pillado no la he pillado que se lleva la pieza hostia se ha cabreado el bicho voy para arriba voy para arriba voy para arriba me aficion muy rápido tío he cogido la pieza el bicho se había cabreado ahí estaba me había quitado la pieza el mamón vale pues tengo una pieza bajamos y es que hay otra pieza no o algo hay aquí esto que es vale vale he cogido algo otro material vale subimos para arriba oye pues estamos pidiendo cositas ahora ahora si subimos por aquí y a ver que tenemos eh medical crizobicador a ver tú vale esto es para una especie de inventario para crearnos cositas lo vamos entendiendo lo vamos entendiendo ya esto eh a ver metal salvaje metal salvaje tengo tres metal salvaje una de copper eh y un kit de medicina vale eh necesito hacer cositas de estas y hacen falta bleach gold vale 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 metal salvaje titanium vale para hacer titanium hace falta primer día vale bueno pues vamos a hacer una cosita para que no se haga muy largo el vídeo vamos a dejar aquí el gameplay eh bueno el primer gameplay vale eh voy a mirar un poquito más sobre el juego vamos a guardar la partida porque me fío menos de la leche eh como digo vamos a vamos a voy a ver un poquito más del juego a ver bueno en que más o menos se basa en que eh eh que tenemos que hacer aparte está en inglés yo inglés no entiendo ni papa ya lo sabéis eh y y nada eh primera toma de contacto espero que haya gustado el juego más o menos bueno lo he enseñado un poco eh para mí los gráficos muy buenos eh el juego como digo está en versión beta en versión alfa y bueno todavía pues tendrán que hacer muchísimas cosas más y arreglar muchísimas cosas y fallos pero tiene muy buena pinta muy buena pinta muy bueno gráfico me mola me mola me mola el juego eh lo que estamos viendo eh quizás quizás yo pon hostia de noche que guapada no quizás como digo yo pondría algo lo de eh madre mía tío mira estaba aquí y ahora está aquí el mundo como gira madre mía es la hostia la hostia vamos a dejar con este fondito guapo eh como digo eh ya lo estoy viendo para mí muy bien el juego eh todavía falta que limar cositas me imagino cuando me metan el agua estará será guapísimo de noche pero bueno ya veremos si os gusta el siguiente gameplay y nada eh espero que haya gustado de saber like comentar compartir todas estas cositas que no se va a realizar que me ayuda un montonazo un saludo y hasta pronto chao chao si can chau ti no pri te Forces ¡Suscríbete!